Muy buenas tardes, maestros, compañeros y alumnos en general y turismo. Nosotros vamos a hacer un proyecto sobre medir altura y vamos a empezar con lo que es el hasta banderas. Nuestro equipo está conformado por mi compañera Victoria Guadalupe Méndez Velázquez, mi compañero Jair Javier, mi compañero Alejandro Cruz Márquez, mi compañero Ávila, que está ahí atrás grabando, y su servidor, en la hora dormida. Bueno, los dejo con mi compañera Vicky, que les va a explicar sobre el goniómetro. Buenas tardes, les voy a explicar cómo hacer un goniómetro. El goniómetro de los materiales que utilizamos es un transportador, un bocote, cinta, hilo de seda y una moneda pesada. Primero, lo que hacemos en el bocote, en medio del bocote, enredamos el hilo, le hacemos un amarre bien fuerte. Luego, al final del hilo de seda, le colocamos la moneda pesada. Y por lo último, ponemos en donde marca el transportador la línea, colocamos el bocote, y así es como tenemos nuestro goniómetro. A continuación, nuestros compañeros van a medir las sombras del hasta banderas. Gracias. 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 Vamos a medir de los pies hasta sus ojos. Y terminando de medirlos, vamos a medir su sombra. ¿Cómo? No, no. Pero, ¿cómo está? Pero, ¿cómo está? Un metro sesenta y uno. De los pies a los ojos. Ahora mediremos su sombra. La sombra mide 1 metro 33 centímetros Bueno, ahora Tras haber terminado la primera parte De lo que es el cálculo de las sombras La medida de De lo que es La La sombra del asta En total nos dio un resultado De 55.47 Mi altura Mi altura Hasta los ojos Fue de 1.71 metros Y la de mi sombra Fue de 1.33 Con esto concluimos Lo que es el primer método De la sombra Ahora pasaremos a lo que es Al segundo método Que es con el goniómetro Bueno, continuando con el método Del goniómetro Mi compañero Alejandro Y yo Vamos a medir la distancia Desde el punto A Hasta el punto B Que tiene que ser Aproximadamente 10 metros de distancia A continuación Vamos a medir Bájalo Bien, con 10 metros Del punto A Hasta el punto B Ahora vamos a medir Lo que son Los ángulos Desde el punto Alfa Desde el punto A Que sería para el ángulo Alfa Y desde el punto B Que sería el ángulo El ángulo Alfa Mide 75 grados El ángulo Beta Mide 70 grados Mide 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 Gracias por ver el video.